Poncho anda pero bien ardido mis rebeldes, así es, la nominación de anoche ardió Troya, la casa de los famosos y bueno, después de esta nominación directa, bueno el Poncho no pudo más, no pudo más, se andaba como león enjaulado, ya veíamos imágenes en donde ellos le hacían frente a Jorge porque querían que Jorge no fuera salvado por Barbie. Es increíble mis rebeldes que en un mundo en donde estamos exigiendo no al bullying y estamos exigiendo el respeto y la igualdad y demás, estos dos personajes Poncho y Sergio, porque de los más no tengo nada de qué hablar, pero Poncho y Sergio se estén poniendo de acuerdo para poner la casa de cabeza y ponerle también los nervios de punta a los participantes. Yo me pregunto, ¿por qué nadie puede tener su juego y por qué los del Team Infierno, precisamente Poncho y Sergio, sí pueden hacer lo que quieran con sus votos, con sus nominaciones, con su juego, con lo que ellos quieran pueden hacer lo que sea. Quieren estar manejando a toda la casa, como si ellos fueran los dueños de la casa de los famosos. Ahora, anoche Poncho estalló, Poncho se salió fuera de sí, primero en el en vivo cuando supo que estaba nominado y le cantaba el tiro a Jorge de muy mala manera, muy grosero. Entonces, después se levantaron y empezaron a decirle a Jorge que no lo salvara a Barbie. ¿Qué miedo tiene Poncho? ¿Qué miedo tiene Poncho? ¿Por qué? Le decía, es que él es miedoso, es cobarde porque avienta a los de su equipo por delante. Y Poncho, no te bordiste la lengua porque tú también aventaste a los de tu equipo por delante. Y fue Sofía y fue Marie Claire, o sea, la primera que aventaste fue a Marie Claire por excusas tontas, excusas tontas. Simplemente es, mira, sacar a los más fuertes que ves que pueden ser tu competencia. Y claramente le tiene un coraje y una envidia porque no hay razón para que se ponga de esa manera. Miren, vamos a ver tantito cómo se puso, parecía Leona enjaulado. Y hubo un momento, mis rebeldes, en donde retó a la jefa. Hubo un momento en donde les dijo que Jorge tenía favoritismo, que tenía el apoyo de la producción. Háganme el reverendo favor. Ya salieron todos los del Team Cielo. Le están perdonando tantas ofensas a Poncho, tantos berrinches, tanta mala educación. Y aún así dicen que tienen favoritismo por los del Team Cielo. Háganme el reverendo favor. Pero bueno, esa es la actitud que no debemos de tener. Es la actitud de un perdedor. Porque anoche se le fueron con todo a Jorge y el pobre Jorge ya no hallaban donde meterse. Pero obviamente lo están intimidando a él y a la Barbie para que no sea salvado. Pero ojalá, ojalá y les dé una sopa, una cucharada de su propio chocolate. Y Barbie y Jorge se pongan firmes y digan, sí, lo voy a salvar. Y Jorge se deje salvar. Y si no, que lo salve el público. Porque este tipo de cosas ya no podemos estarlas viendo. Bullying, acoso, maltrato. Lo estamos viendo. Lo que estamos pidiendo que no haya en el mundo lo estamos viendo en la televisión. Lo mismo pasó con Yvonne Montero. Pero acuérdense, le dijeron hasta lo que no. Y pues la pobre tuvo que aguantar todo eso para llegar a la final y ser la ganadora. Ojalá y Jorge también se corone como el gran ganador. Porque era, es el único, es la única persona que ha sido honesta igual que Wendy. Es la única persona que no se ha metido con nadie y que ha jugado bien. Que no ha jugado rudo, de mala manera y groseramente como lo estamos viendo con los otros, con las otras personas. Y ya saben de quién, a quién me refiero. Ok. Hasta aquí mi videito el día de hoy. Te mando un besos a bracer papachos. Dale like, comenta, comparte. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video. Chao.